Muy buenos amigos de YouTube y bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal, para nuestro canal. Hoy estamos otra vez con un recorrido sin ayuda, hoy salimos del aeródromo de Azopardo, estamos hablando que estamos ubicados en Chile, del aeródromo Azopardo y me van a tener que perdonar pero sinceramente no sé cómo se pronuncia esto, bueno acaba de pasar un avión acá arriba. Bueno, tenemos visita. Bueno, como decía, salimos del aeródromo de Azopardo y vamos para el aeropuerto de Almirante, acá donde me tienen que disculpar pero creo que es Eschraders, creo que es, no, no, sinceramente no sé si es así pero lo voy a dejar en anotación así que después me dirán cómo se pronuncia exactamente. Como ya saben, esta actividad del recorrido sin ayuda de la Patagonia o la llegamos con este avión, con el Club Crafter, X Club, como ven es B Plaza, patín y bueno, estamos, como dije en Chile, el aeródromo de Azopardo, lástima que no está bien hecho el aeropuerto, el aeródromo, pero bueno, de lo que hay. ¿Podría haber descargado un escenario? Sí, la verdad que no se me ocurrió antes. Pero bueno, volvemos a la cabina y vamos a ver el recorrido que tenemos que hacer hoy. Pero bueno, el recorrido son de unas 87 millas náuticas, más o menos unos 40 minutos de tiempo de vuelo. Perdón gente, ya estamos de nuevo. Tenemos que seguir la línea de costa del lago, tengo que ir costeando todo. Vamos a tener una vista magnífica seguramente, así que en las tomas que voy a hacer ya la van a ver. Si se escucha el viento de fondo, perdonen. Pero bueno, y nuestro destino está justamente acá, en la punta de la isla, en Sierra Charlie Delta Whisky. Como dije, son 87 millas, 40 minutos de vuelo y bueno, creo que ya no hay nada más que agregar. Así que voy a preparar el avión para el despegue y volvemos. Bueno, ya está el avión listo. Déjenme comprobar que funciona todo correctamente. Sí, el parking break está afuera. Flap, tenemos un punto. Y nada, para el despegue vamos a mantener rumbo de pista y después vamos a girar muy poquito por izquierda a rumbo 275. Y vamos a mantener una altitud de 2500 pies. Como no tenemos que cruzar por montañas, la altitud no es un gran problema. Pero bueno, creo que ya estamos listos. Así que nada, vamos a ir dándole potencia y al aire. Bueno, ya estamos en el aire. Vamos a ganar altitud por los árboles. Un poco de turbulencia en el despegue. Bastante turbulencia. Prefiero que me agarren el despegue antes de que el aterrizaje. Bastante feo está. Bueno, vamos a girar un poco por izquierda. Ahí está bien, ya nos pasamos. Más o menos mantenemos 275. Es lo posible. Sería más o menos ahí. Bueno, ya tenemos el periodo automático activado. Ya vamos a mantener una altitud de 2500 pies. Ahí ya está corrigiendo el avión para el heading 275. Capaz que me vaya un poco más para la derecha porque estamos muy encima de las montañas. Pero bueno, creo que... A ver, vamos a ir a 2.8.0 mejor. Pero bueno, ya estamos despegados. Uy, volvió a sacar el flap. Mala mía. Ya estamos despegados. Así que nada, ahora restaría llegar. Así que voy a dejarles con unas tomas del vuelo y al final del aeropuerto de Almirante... Eso. Volvemos. Salud. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Me estaba siguiendo un compa... Ah, ya atrasó. ¿Ves? Ahí hay uno de estos dos. Es cierto que cuando hago clic derecho como que se bloquea el joystick. Uno de estos dos me estaba siguiendo, pero bueno, ya llego primero que yo. Así que vamos a ver la manga, a ver qué onda. Bueno, según la manga tenemos viento de cara, así que tenemos que atrasar por esta cabecera que está justo al lado de un lado. Bueno, a ver, vamos a sacar el zoom de acá. Vamos a ir perdiendo velocidad. Lo que sí me olvidé de esto. Vamos subiendo la nariz, así perdemos velocidad. Que en total ya están más bajos. Bueno, ahí justamente tenemos al avión. Uno y el otro, no sé dónde está el otro. Vamos, pero ahí tenemos uno justo en cabecera. Bueno, ahí tenemos el visual de pista. Vamos a entrar... Ah, y ahora podemos poner un puto de flap. Vamos a mantener la velocidad para que no pierda tanto y así no entramos en pérdida. Creamos otro punto flap. Matamos la velocidad. Marcamos la básica. Vamos incorporando a final. Vamos rápido. Rebotamos velocidad. Y al toque. Rebotamos. Ahí va. Y aterrizados. Me está diciendo que vamos a entrar en pérdida, pero estamos en el piso, así que... Igual no estoy tocando el freto. Simplemente estoy dejando que el avión siga, porque en total tengo bastante distancia. Vamos a levantar un poco la nariz. La cámara, digo, para ver un poco adelante. Y llegamos. La verdad que fue un vuelo bastante largo. Pero bueno, llegamos. Nos hacía salvos. Vamos a salir de pista. Ahí tenemos al avión. El que nos estaba acompañando. Supuestamente hay otro, pero no lo veo. Otro para allá, supuestamente. Pero bueno, vamos a entrar directamente hasta acá. Bueno, este supuestamente nos va a ayudar a estacionar. Wow. Pues fui. Bueno, ni parte. Un derrape para terminar el video. Bueno, fue un vuelo de 54 minutos. La verdad que fue bastante largo. Pero bueno, ya llegamos a nuestro destino. Bueno, gente, espero que les haya gustado el video de hoy. Ya saben que con un like y una suscripción me ayudan un montón. Si no les gustó el video, también está el botón de dislike. Que para eso está, ¿no? Pero bueno, creo que ya no hay nada más que decir. Lo que sí, que probablemente mañana subo un video. Todavía no estoy seguro, pero probablemente sí. Pero sin cualquier cosa, si mañana subo un video, nos veremos el lunes. Así que nada, gente. Hasta la próxima. Chau, chau. Chau.